La mujer entonces es de origen divino, una creación divina por un lado, igual que el hombre pero es de origen divino, que implicaría más allá de lo que hoy se conoce como milagros, porque también a partir de las mujeres todas nuestras divinidades que se cuentan, los mitos no son otra cosa que la relación, que la descripción de fenómenos astronómicos y fenómenos por decir astrofísicos, que van a través de los cuales si tenemos la correcta lectura podremos entender cómo se crea no solamente la galaxia sino las galaxias, el universo, o sea, por ello les decía al inicio de esta ponencia que los mayas en la estela 1 de Copán tienen una de las cuentas más largas que puede existir no solamente en nuestro continente sino en el mundo, es decir, porque se ocuparon de un revelando cósmico. Las mujeres traen a lo que en otros lugares se conocen como avatares, como maestrellas, como están otros nombres, seres que nacen sin la participación, por decirlo, de la contraparte el hombre. Entonces así nosotros vamos a encontrar a divinidades como Huatlicue, que es la madre de todos los dioses. Entonces Huatlicue es el origen de la humanidad madre de la tierra, de la Vía Láctea. Ella también se transforma en Chachiclico, es el origen de las aguas terrestres, con su contraparte Tlaloc. Siguacoa es también la señora de la fertilidad, el grano de maíz, que renace de la muerte para dar origen a la planta sagrada, serpiente de las raíces. Es también Mitlatsigua, señora de la muerte. Ahí bien, ven a Mitlatsigua, que está recibiendo al ser humano. Ahí uno creería que los neófitos, como pueden ser algunos académicos, algunos religiosos que no entienden cuál es la decisión. Ustedes ven que está Mitlatsigua recibiendo al ser humano, no son sus pauses, su boca. A través de su boca está recibiendo esto, que es una entrada también del maíz. Ven ahí un paso. Y si ustedes observan estos como cuatro puntos que tiene a los lados como de color blanco con rojo, que va a significar el cuatro movimiento, o sea, el movimiento de la galaxia. Y la posición que ustedes ven, inclinada, que también implica la posición de sus manos y sus brazos, de sus piernas, va a indicar también el movimiento. Y que es cuando la Madre Tierra atrapa nuestro cuerpo, nos transformamos en un grano de maíz. Ese grano de maíz tiene un potencial, fíjense, morir en conciencia, como este muere en conciencia, se transforma en conciencia en el inframundo y tiene el renacimiento, renace, renca, por decir, resucita, resucita de la profundidad de la muerte para atraer la fertilidad como el maíz, como el grano de maíz. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando encontramos entre los Olmecas encontramos unas piedras verdes que algunos dicen hachas, pero que en realidad son granos de maíz en las diferentes tumbas, en los diferentes entierros se han encontrado estos. Y además, dentro del grano de maíz viene un, ¿cómo le podríamos decir?, un cosmograma que explica la posición de la Tierra con respecto al universo, que está explicando cuál es nuestra cosmovisión. La explica, la sintetiza en el grano de maíz. Entonces, por ejemplo, las cabezas que se encuentran entre los mayas, en las tumbas, como cabezas de barro que fueron labradas, las grandes cabezas Olmecas, representan, por un lado, la sabiduría del gran potencial y van a representar también el grano de maíz. Por eso la carita de los mayas se parece más a un grano de maíz que el finito hacia arriba es un grano de maíz. Por eso se depositaban las cabezas. Y las cabezas entre los Olmecas no eran que eran guerreros que hubieran sido sacrificados. El cortar la cabeza significa sembrar el maíz, significa sembrar el esfuerzo y la conciencia del ser humano, pero un ser humano vinculado con la naturaleza, es decir, vinculado con el mundo animal, con la naturaleza. Por ejemplo, hoy ya nos volvimos alérgicos a muchas plantas, ponen una macetita y estamos estornudando. Y hay gente que dice, de plano, que no le gustan las plantas. Hay gente que tiene animales sin comprometerse, por ejemplo, un perrito, un gato, y no se compromete que es parte de su familia. Entonces los avientan a la calle y en nuestra cultura no estaban bien vistos. Un animal, el que se acercara a la casa, era como una igual parte también de la familia. Entonces, estamos integrados a la naturaleza. Después, la siguiente, por favor, viene Chicomecoar. Chicomecoar, la que va al paraíso al flaloja, en lugar de la abundancia y la fertilidad, donde reina las fuerzas de la transformación, la transmutación energética de lo divino, lo celeste en el mundo y en el inframundo, fenómeno de la resurrección y la rescarnación. Así ustedes ven este, ustedes están viendo, ahí ven a Chicomecoar, y ven en su manita derecha una especie de rayo. ¿Sí? Ese rayo es la fuerza que transmuta, que transmuta todo lo que ella toca y después ven ustedes del otro lado, en su mano izquierda, que representa por un lado el espíritu, representa el espíritu dos, dos mazorquitas. ¿Sí? Y arriba está, tiene también un, vuelve a representar el número cuatro por su, en su frente. ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos recuerda? Pues lo que se encuentra en el mal llamado calendario mexica, en la frente de Tonatiuh, ¿qué se encuentra? Se encuentra el símbolo de dos cañas, que es el símbolo del fuego nuevo, el renacimiento de la humanidad. Entonces, Chicomecoar, o sea, siete serpientes, que son las siete corrientes de energía diferente que tenemos en el cuerpo, se van a manifestar. ¿Y a dónde? ¿A dónde viaja? El Tlalocan. ¿Qué es el Tlalocan? Para algunos le han llamado el paraíso, la fertilidad, y ustedes encuentran restos como estos, ¿dónde? En Teotihuacan. Bueno, Teotihuacan es un lugar muy importante porque demuestra que había una comunidad de pensamiento, o sea, algo que implicaba que había semejanzas totales entre todos los pueblos. Gente que venía de la Mixteca, gente que venía del norte, gente que venía de la zona maya, ahí en Teotihuacan van a sembrar, por decir, nuestra tradición. Entonces, por eso hoy muchos pueblos siguen en combates y ya han olvidado muchas partes de su historia sagrada. La historia sagrada nos hace de alguna manera pueblos diversos, pero comunes en una tradición. ¿De acuerdo? Continuamos. Después tenemos en la Toltecayo el soporte, la base filosófica desarrollada a través de miles de años, donde el Estado o el Antepetl tiene por objeto el proyecto espiritual de todos los individuos como razón irrevocable su organización social es comunitaria y en términos modernos, democrática. Para hacer posible esto, desarrollaron la autosustentabilidad alimentaria, acceso a la salud, educación obligatoria y gratuita, organización comunal y búsqueda de la conciencia trascendente. Entonces, si con el pasar de tiempo un ser humano iba creciendo, vamos a decir, su desarrollo estaba fundamentado en esto. Primero que nada un proyecto espiritual. ¿Y quién recibía ese proyecto espiritual? Primero la mujer. ¿Por qué? Porque era la que iba a transformar a este granito de maíz que había nacido como ser humano, brillante, brillante por el sol que sale de su cabeza, igualito, ese sol brillante que aparece en su cabeza. Pues entonces nos está diciendo que era la necesidad de transformar a todos y cada uno de los seres que nacieran por lo menos en seres luminosos. Por eso, después los seres luminosos usan plumas para recordar la luminosidad y el color de que está surgiendo de la cabeza. Entonces, bueno, y la Toltecayo pues tiene esa característica maravillosa de llevar ese conocimiento. No lo inventó en cientos, cientos años, 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 miles de años, miles de años. Es decir, la Toltecayo aparece desde la época Olmeca, la anterior. Aparece como el fundamento que se va transformando. Primero es un jaguar serpiente, se transforma en una, en un serpiente que vuela, pero recordemos que los animales fundamentales para nosotros entender algo de estos, en este caso, bueno, entre ellos se encuentra el ocelor, ¿verdad? La serpiente, o cua, y el tercero, el águila, ¿sí? La que vuela, pero también está el quetzal, en la zona maya, luminoso. Entonces, bueno, ahí está el proyecto. Lo que sé, continuamos. La educación era gratuita y así tuvieron para las escuelas jóvenes como el Tepozcali, escuelas de ciencias y artes como el Calmeca, que es la casa de la medida, Calmeca. Bien, Calimeca, medida. Ahí se enseñaba astronomía, que es obligatorio obligatorio, ¿por qué? Pues para saber cuándo sembrar, para saber cuándo hacen las cosas, qué tipo de alimentos tenían y con cuáles deberían estar acordes de armónicos en una época del año. Nosotros ya no comemos lo que nos corresponde a las estaciones. Debido a esto, pues también enfermamos. En épocas, imagínense, frías, estamos comiendo alimentos fríos y no es así. Tenemos que tener los alimentos que nos corresponden para preservar. Los alimentos que se guardaban de una estación para prever otra. Inclusive, la medicina se basaba mucho en eso. Saber cómo estaba tu cuerpo en esta estación para saber cómo podía estar en la próxima estación y se te abre el alimento para un alimento preventivo a las enfermedades y, obviamente, también las plantas. La casa del Calmeca, estógicamente, se ocupaba de la astronomía, la medicina, la arquitectura, las leyes y el cuicacali era la escuela de la danza, canto, flojo, bueno. Ustedes recuerden que, por ejemplo, hay algo que nosotros hemos perdido, que es entender. Yo hago mucho a pie en las leyes que existían en Anacua. Porque el día que rescatemos parte de nuestras leyes, por ejemplo, y la logremos integrar a nuestras leyes nacionales y locales, pues podrá ser posible que defendamos nuestros valores ancestrales de una manera más eficiente. Uno de estos valores que tenían los pueblos era no confundir la pobreza con la humildad. O sea, nuestras madres nos enseñaban a ser humildes, a ser dignos. Y no sé si a ustedes les han escuchado que a los madres de aquí todavía le dicen a los hijos, no seas cuentachiles. ¿Qué quiere decir? No seas tacaño, no seas agarrado, no seas materialista.